Sí, la verdad que cuando salió la propuesta no lo pensé mucho venir acá, siempre quería jugar acá en una liga como la Argentina, me gusta mucho, la sigo mucho y cuando se presentó la oportunidad le dije a mi representante que vamos, que hay que estar acá, aparte que conversé con compañeros, lo lindo que era el club y todo y fue muy rápido la decisión de venir acá. La verdad que no me gusta hablar de cómo soy de jugador, la verdad que espero que la gente saque sus propias conclusiones, pero lo único que le digo que van a esperar de mí es que siempre voy a dejar todo en cada partido, que voy a forzarme al máximo para ayudar a los compañeros a conseguir los objetivos del club.